Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario de un metro adelantado. Este fin de semana por las restricciones sanitarias decidieron poner en pausa el fútbol. Y si bien en River se rompió la burbuja sanitaria y explotaron los casos, nosotros sabemos que ellos siempre se cuidan y se lavan muy bien las manos. El que sí pudo festejar este fin de semana fue el cholo que salió campeón. Esta es la descripción visual del cholismo. Igual la imagen que conmovió a todos fue la de Suárez llorando con su celular. No sé bien qué estaba viendo, pero por lo angustiado que estaba seguro miraba la caída del Bitcoin. El que también habrá llorado es Burgo, que se fue del campeón y terminó un guate peor. Era así el chiste, ¿no? Tranquilo, no me va a pasar nada. También Scaloni presentó la lista de convocados para la eliminatoria y llamó a 5 arqueros. Yo no sé por qué, porque seguro que termina tajando en sopere. Pero sabemos que son los mejores, así que esperemos que cuando les toque jugar tengan todo un Emiliano. O sea, un buen día. Ese fue buenísimo. La noticia de la semana es que el Kun va a jugar con el Barcelona y no en la play. Y es lindo ver a dos amigos divirtiéndose. Pero mucho más y jugando a la pelota. Así que ahora que se postergó el fútbol y nos sacaron la pelota, vengan todas las marcas que no tuvieron los defensores del Cuervo. Porque si los auspiciantes llegan, Chivelme está feliz. Es una maravilla, sí. Nosotros estamos felices. ¡Gracias! 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 Gracias.